Te fuiste, me dejaste amor mío Te fuiste, me dejaste sin tu amor Muy triste y muy solo me he quedado Y sufriendo esta horrible decepción Dios quiera que tu amor lo encuentre todo Y no sufras como hoy me encuentro yo Si te fuiste fue porque yo soy muy pobre No supiste comprender a un hombre noble No me arrepiento, son las leyes del amor Hoy me toca llorar porque te quiero Y quisiera olvidar pero no puedo Hoy me toca llorar porque te quiero Y quisiera olvidar pero no puedo Dios quiera que tu amor lo encuentre todo Y no sufras como hoy me encuentro yo Si te fuiste fue porque yo soy muy pobre No supiste comprender a un hombre noble No me arrepiento, son las leyes del amor Hoy me toca llorar porque te quiero Y quisiera olvidar pero no puedo Hoy me toca llorar porque te quiero Y quisiera olvidar pero no puedo Te fuiste, me dejaste amor mío ¿Por qué preocupes por mí? Busca tu felicidad, te deseo buena suerte Aunque me veas llorar Lo nuestro se terminó, ya no hay nada que decir Solo a mi Dios yo le pido que seas muy feliz Yo lucharé para olvidarte Pues mi cariño, tú lastimaste Pobre de mí, triste y muy solo Sin tu cariño, tú me dejaste No te preocupes por mí, busca tu felicidad Te deseo buena suerte, aunque me veas llorar Yo lucharé para olvidarte Pues mi cariño, tú lastimaste Pobre de mí, triste y muy solo Sin tu cariño, tú me dejaste No te preocupes por mí, busca tu felicidad Te deseo buena suerte, aunque me veas llorar Sin tu cariño, tú lastimaste El día que te fuiste de mi lado El mundo para mí se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron Y todo quedó negro alrededor Sabía que ya tú no me querías Que tu alma ambicionaba tu nuevo amor No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometías Sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste El puesto que dejaste está ocupado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querías de culparme si he cambiado Pues cuando me besabas prometías Sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió Cuando te disteñes al amor No debes de culparme si he cambiado Yo puse mi esperanza en tu cariño Yucani teitness neve Ay, que no sé dónde tú te encuentres Deseo que le estés pasando bien Y que ni siquiera ya recuerdes Al tonto que te dio todo el querer Veo gente feliz por donde quiera Lloro por dentro muriendo de amor Tu tarjeta ya no está en mi árbol Siento muchas ganas de llorar Y pronto se escuchó una canción de Navidad Que hablaba de un amor y de una ausencia Sentí que resbaló por mi rostro una lágrima Que brotó del corazón porque extraña tu presencia Sí, esta canción me hizo derramar por ti una lágrima Una lágrima en Navidad Sabes amor, es tan triste no saber de ti Pero en esta Navidad te deseo lo mejor Y que no sufras ningún dolor Como el que estoy sintiendo ahora Al escuchar, al escuchar esta canción Sí, esta canción me hizo derramar por ti una lágrima Sí, esta canción me hizo derramar por ti una lágrima En Navidad Una lágrima en Navidad Feliz Navidad Nunca me verás llorar No voy a darte ese gusto No voy a darte ese gusto Mi corazón sufrirá Pero yo tengo mi orgullo Hoy te aprovechas de mí Porque sabes que te quiero Pero jamás me verás Buscando en ti un consuelo Si sé quererse olvidar Y voy a echarte al olvido Sé que voy a sufrir mucho Pero ante ti no me rindo Si sé quererse olvidar Si sé quererse olvidar Y voy a echarte al olvido Pero tú vas a pagar Lo que hoy has hecho conmigo Te burlaste de mi cariño Pero tu amor yo maldigo Me engañaste sin motivo Pero tendrás tu castigo Pero tendrás tu castigo Te burlaste de mi cariño Te burlaste de mi cariño Pero tu amor yo maldigo Pero tu amor yo maldigo Me engañaste sin motivo Pero tendrás tu castigo Te burlaste de mi cariño Te burlaste de mi cariño Te burlaste de mi cariño Te unido Esperaba yo el momento Para decirte lo que siento Por tu amor Ya mi vida te reclama Y mi corazón te llama Es por amor Ahora que tú estás conmigo Oye bien lo que te digo Por favor Yo te pido no me ignores tampoco Tú te presiones para brindarme tu amor Vengo a decirte que te quiero tanto Que tú eres mi encanto Vida de mi vida Vengo a decirte que tú eres mi todo Y eres mi tesoro Mujer consentida Vengo a decirte que yo sufro tanto Y me baño en llanto Si no estás aquí Por eso te pido Que vivas conmigo Para ser feliz Vengo a decirte que te quiero tanto Que tú eres mi encanto Que tú eres mi encanto Vida de mi vida Vengo a decirte que tú eres mi todo Y eres mi tesoro Mujer consentida Vengo a decirte que yo sufro tanto Y me baño en llanto Y me baño en llanto Si no estás aquí Por eso te pido Que vivas conmigo Para ser feliz Por eso te pido Por eso te pido Que vivas conmigo Para ser feliz Y me baño en llanto Yo te pido Y me baño en llanto Y me baño en llanto Y me baño en llanto Música Eres una ladrona que se robó mi amor Mis besos y caricias y mi pobre corazón Sabes que yo te quiero, pero se acabó De ti nada quiero, hoy te soy sincero Esto terminó, y aunque fui el primero Y por ti me muero, no quiero tu amor Ladrona de amor, así te ha nombrado Ladrona de amor, de mi te has burlado Te entregué mi amor, te entregué el calor, pero fracasó Pues tú me cambiaste cuando más me amaste Al que cruel dolor, ahora te alejaste Con otro cariño que te dio su amor Música Ladrona de amor, así te ha nombrado Ladrona de amor, de mi te has burlado Te entregué mi amor, te entregué el calor, pero fracasó Ladrona de amor, pues tú me cambiaste Pues tú me cambiaste cuando más me amaste Al que cruel dolor, ahora te alejaste Con otro cariño que te dio su amor Música Música No puedes negar Que te quise mucho Que por ti yo fui capaz de abandonarlo todo Que mi orgullo que pesaba tanto Dominaste con una sonrisa, con algún te quiero Con una caricia Nunca te importó mi vida Con mi corazón jugabas Yo que estás arrepentida Solo conseguiste que te odiaras Lo que pasa es que te diste cuenta Lo que pasa es que te diste cuenta demasiado tarde Era un juego cruel el que jugabas Una acción cobarde Y un pobre corazón Como este que ha sufrido Tanto Con la misma fuerza que te amabas Te está despreciando Nunca te importó mi vida Con mi corazón jugabas Y hoy que estás arrepentida Y hoy que estás arrepentida Ya es demasiado tarde Lo que pasa es que te diste cuenta Demasiado tarde Era un juego cruel el que jugabas Era un juego cruel el que jugabas Una acción cobarde Era un juego cruel el que jugabas Una acción cobarde Y que un pobre corazón como este que ha sufrido tanto Con la misma fuerza que te amaba te está despreciando Lo que pasa es que te diste cuenta demasiado tarde Era un juego cruel en el que jugabas una acción cobarde Y que un pobre corazón como este que ha sufrido tanto Con la misma fuerza que te amaba te está despreciando Sé que tu amor ya no es fiel Lo dicen mis amigos también Tú te burlaste de mí Y yo, yo ni cuenta me di Ahora, ahora que ya lo sé Te pido que te alejes con él No quiero que tú vuelvas a mí Contigo ya no quiero seguir Te pido que ya tú te alejes Contigo no puedo vivir Pronto 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 Sé que tu amor ya no es fiel Lo dicen mis amigos también Tú te burlaste de mí Y yo, yo ni cuenta me di Ahora, ahora que ya lo sé Te pido que te alejes con él No quiero que tú vuelvas a mí Contigo ya no quiero seguir Te pido que ya tú te alejes Contigo no puedo vivir Te pido que te alejes con él Estoy escuchando en la rocola La canción que más te gusta Recordando los momentos que pasamos Cuando tú y yo, amor eterno, nos juramos Creí que en verdad tú me querías Que era amor lo que por mí tú sentías Pero ahora me doy cuenta que es mentira Tú me engañaste cuando más yo te quería En donde estés, cariño mío Quiero decirte Que seas feliz aunque yo viva Solo es muy triste Yo sufriré porque te quiero todavía Y lucharé para olvidar que fuiste mía Pero en donde estés, cariño mío Quiero decirte Quiero decirte Que seas feliz aunque yo viva Solo es muy triste Yo sufriré porque te quiero todavía Y lucharé para olvidar que fuiste mía Y lucharé para olvidar que fuiste mía